La gracia del Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros fue unido, de vida lo debemos ver. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. A la gracia del Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros fue unido, de vida lo debemos ver. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A la gracia del Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros fue unido, de vida lo debemos ver. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. A la gracia del Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros fue unido, de vida lo debemos ver. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A la gracia del Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros fue unido, de vida lo debemos ver. A la gracia del Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros fue unido, que por nosotros fue tentado y por nosotros fue tentado y por nosotros fue unido, de vida lo debemos ver. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. A la gracia del Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros fue unido, que por nosotros fue tentado y 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 por nosotros fue tent Y yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores, subiendo a la cruz contigo. Y de nuestra vida la se grite, y por sus caminos irte, alabando y bendiciendo, y bendecirte, sufriendo, y muriendo bendecirte. Que adoran la poquedad, de cosas que van y vienen, que adoran la austeridad, de estos sentidos que tienen, sabores de eternidad. Que si vienes trae una dulce herida, de ansia y de amor despedida, que abre tu silencia y tu luz, que vaya el fin por la vida, como tú estás en la cruz. Que están agregados y descubiertos, que agarrados de amor las manos, a los ojos al mundo muertos, de los nodos rasgos abiertos, para todos mis hermanos. Amén. 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 En verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel ensalvado. En la vergüenza ni se sonrojan todos por igual, se van avergonzados los fabricantes de Dios. Mientras deseo salvar a Israel con una salvación perpetual. Para que no se avergüence mi se sonroje, nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo, eres Dios. Reino de no la tierra, la fabricó y la avianzó. No la creo vacía, sino que la forma de invadme, Dios soy el Señor y no hay otro. No te arde las escondidas en un país tenebroso. No te arde las escondidas en el campo, buscame en el vacío. Dios soy el Señor que pronuncia sentencias y declara lo que les buscó. Reunidos, vení, acercados juntos, supervivientes de las naciones. No descubren los que llevan su ídolo de manera, ni rezan a un Dios que lo puede salvar. No te arredarás, te vendrán a dos perros, en el día en tu voz. Señor, excelente轟arán a un hijo desde antiguo, que yo predijo desde el entonces. No fui yo el Señor, no yo aunque un Dios fuera de mí. Yo soy un Dios que soy salvador, que no hay ninguno más. Volveos hacia mi palacio hermano, confíes en la tierra, hoy yo soy Dios que no hay otro. Yo procuro por mi nombre, en mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mi sedona toda rodilla, por mi cura toda lengua. León, solo el Señor, tiene la justicia y el poder. A él vendrán al venganzados, los que se ardesían contra él. Por el Señor triunfará y se gloriará, la escritura de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará, la escritura de Israel. Entra en la presencia del Señor, con aclaraciones. Aclamar al Señor, con aclaraciones. Aclamar al Señor, con aclaraciones. Andra en los puestos padres, con aclaraciones de gracias. Por sus alturas conmigo, dandole gracias y bendiciendo a su nombre. Gracias, señores, buenos, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estar en la presencia del Señor, por las llamaciones. Amén. 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 Él me llorará, el ángel del pasado. Muchas y buenas obras. El reto es, dice el Señor, compadre de Dios, el reto es la fe de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado el bendito al sueño. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado el bendito al sueño de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de él. Realizamos la misericordia que tuvo con nuestros padres, reformando su santa alianza y el juramento que curó a nuestro Padre Abraham. Amén. 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 y de tus dones. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que el Espíritu que habite en nosotros y nos une en el amor, nos ayude a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, por un designio misterioso de tu providencia, completas lo que falta la pasión de Cristo con los infinitas penas de la vida de sus miembros. Concédenos que a imitación de la Virgen Madre Dolorosa, que estuvo junto a la cruz de su hijo moribundo, así nosotros permanezcamos junto a los hermanos que sufren, para darles consuelo y amor. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 a un hombre tan siquiera, que su llanto no vertiera, ni en tu alma del dolor. Ruega por nosotros, Virgen dolorosísima. Para que nos dejan alcanza las promesas de nuestro Señor Jesús Cristo. Oremos, oh Dios, en cuya pasión fue traspasada de dolor el alma dulcísima de la gloriosa Virgen y Madre María, según la profecía de Simeón, concede propicio que después de venerar su transficción y sus dolores, por los gloriosos méritos, suplicas e intercesión de todos los santos fieles, en acompañarle junto a la cruz, consigamos el efecto feliz de tu pasión, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén con todos ustedes. Gracias. 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 Damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas peregrinos, danza de los negritos de Santa Helena, Tenepaninjia, Cuautenpan, Puebla. Gracias. Ponemos en manos de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, las necesidades de todos ustedes, de sus familias, de su trabajo. Gracias. Que ella vea todo lo que ustedes traen en su corazón, y hoy han venido a pedirle, a suplicarle, que ella se los conceda. Y que sigan amándola de esa manera, manifestado de manera particular, a través de sus buenas acciones. Pedimos también por todos ustedes, aquí presentes, que han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra Buena Madre, la Virgen de Guadalupe, y como todos los días pedimos en esta misa, por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y sin olvidarnos también de pedir por la paz en el mundo. Este día celebramos aquí en la Basílica, este recuerdo de nuestra Madre en su dolor, y en su momento, pues, lo estaremos reflexionando en el antiguo Viernes de Dolores, que sería hoy, en esta Semana de Pasión. Bajo su mirada maternal, dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, y pidamos perdón a Dios. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que cargado con nuestros pecados, subiste al madero de la cruz, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, Señor Dios nuestro, por un designio misterioso de tu providencia, completas lo que falta, la pasión de Cristo, con las infinitas penas de la vida de sus miembros. Dios, concédenos que a imitación de la Virgen Madre Dolorosa, que estuvo junto a la cruz de su hijo moribundo, así nosotros permanezcamos junto a los hermanos que sufren, para darles consuelo y amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que viví y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros? ¿Quién puede apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna pueda apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En el peligro. En el peligro. Invoque al Señor. En el peligro. Invoque al Señor. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Señor, Señor mi roca, mi alcazar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. En el peligro. En el peligro. Invoque al Señor. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo y me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios, desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor. Me acosaban el día funesto, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. En el peligro invoqué al Señor. Amén. 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 Por doble, gloria a ti, Señor Jesús. Estaba Santa María, Reina del Cielo y Señora del mundo, Junto a la cruz del Señor. Por lo digno de a ti, Señor Jesús. Por lo digno de a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleófas, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo, que tanto quería, dijo a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas, hermanos, el Concilio Vaticano II suprimió las fiestas que pudieran duplicarse durante el año. Por lo que fue eliminada la fiesta de los dolores de Nuestra Señora, el viernes, lo de lo que antes se llamaba esta semana, Semana de Pasión. El viernes de Dolores, o sea, el viernes anterior al Domingo de Ramos. Y se reemplazó por la de Nuestra Señora de los Dolores, que se celebra el 15 de septiembre. Sin embargo, la Santa Sede permite la celebración de la devoción a los dolores de María, donde esté muy arraigada esta devoción, esta tradición, que data como Viernes de Dolores, desde el siglo XIV, principios del XV aproximadamente. Venida esta devoción desde Europa. Y aquí en México, en muchos lugares, este día, de manera particular, en el estado de Guanajuato, aquí en la Ciudad de México, y en muchos otros lugares, se pone el altar de la Virgen de los Dolores. Y ya teniendo presente esto, casi a término ya del tiempo cuaresmal, es la última semana de la cuaresma, este tiempo organizado a semejanza del camino de Jesús hacia la Ciudad Santa de Jerusalén, lugar de su sacrificio redentor por la salvación de la humanidad, se hace más frecuente la contemplación del misterio de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. De aquí que se haga más frecuente también en el corazón de los fieles, el recuerdo del sufrimiento compartido de la Santísima Virgen María en sus sufrimientos. Y antes de adentrarnos en el misterio del dolor, pues pensemos y unámonos al pueblo católico de todos lados. Por ejemplo, dentro de ocho días, Viernes Santo, que es el día especial, de manera particular, de esta mirada a la Santísima Virgen, la imagen de la Virgen de los Dolores, estará en las calles, en las calles de pueblos, de barrios, acompañando a su Hijo muerto en la cruz, pensamos en los viacruces, que se harán por muchos lados, y aquí también en la basílica, aquí en el atrio, y también la procesión del silencio en muchos otros lados. Esa cruz que la gente carga y con mucho respeto, el manto negro de la Virgen, se derrama sobre su cuerpo, sólo aparece en sus manos suplicantes, y la cara llena de dolor y en actitud serena. A veces, en algunas imágenes, se ven siete espadas, que circundan el corazón de la Santísima Virgen, y así nuestro pueblo la llama la Virgen de los Dolores, la Virgen Dolorosa, la Virgen de la Piedad, la Virgen de la Soledad, con esas advocaciones, la llama a ella en su dolor. Y ante este cuadro, la liturgia nos invita a rezar. La Madre Piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo. Y si usted quiere meditar la escena, pues ya buscará, hay muchas formas de buscar ese himno, ese canto de ese himno del Stabat Mater, ya desde el siglo XIV, en que se realizó, se hizo este himno. Curiosamente, María, nuestra Madre, no estaba presente en los momentos de la gloria de Jesús. No pudo escuchar a las gentes que, por ejemplo, atestiguaban diciendo, nadie habla con autoridad como Él. O aquella mujer fascinada que también le gritó entre la gente diciendo, feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Ahí no estuvo presente la Virgen Santísima. Pero aquí la vemos junto al Hijo agonizante al pie de la cruz. Está a punto de escuchar las palabras de su Hijo amado diciéndole, ahí tienes a tu Hijo. Y al discípulo amado, Juan el Apóstol, ahí tienes a tu Madre. María queda asociada a la muerte salvadora de Jesús. Es colaboradora, obediente de la redención que quita el pecado del mundo. Como Madre del Crucificado moribundo, comparte el dolor de su Hijo. Como Nueva Eva, nos da la vida. Es su maternidad espiritual. Nosotros somos los hijos de María. Ella es la madre de la iglesia. La Virgen es la mujer mártir sin morir. Es la dolorosa, sufriente, fiel, intrépida, madre de los creyentes. Y sólo nos queda recibir en casa como Juan el Apóstol a María. Todo queda en casa. María es la casa de Jesús, la casa del cuerpo de Cristo y la iglesia es la casa de María. Y también por todo lo que pasa de doloroso en nuestro país y en muchas partes del mundo, pero de manera particular en nuestro país, claro que podemos decir también que este México es casa de María, pues se quedó con nosotros en su imagen sagrada nuestra madre de Guadalupe. María de Guadalupe tiene en su corazón el nombre de todos los crucificados tantos sufrientes por la soledad, por la enfermedad, por la guerra, por el hambre, por el terror, por la violencia, por el narcotráfico, la corrupción, la inseguridad, el desempleo, el alcoholismo, la extorsión y multipliquen ustedes tantos dolores más en la vida de del mundo. Pero ahora nos toca unirnos a ella para querer a tantas víctimas inocentes. Con el apóstol San Pablo vamos a contemplar o a completar, mejor dicho, como ha dicho el apóstol San Pablo, a completar en nuestra carne los dolores de Cristo sufriendo por su cuerpo que es la iglesia. antes en cada Eucaristía ofreceremos el sacrificio con María la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Y si alguno todavía le cuesta verse amado por Dios incluso en el dolor, miremos a esta mujer la Santísima Virgen de los dolores, carne de nuestra carne herida, será un camino más fácil para ver a Dios al lado de los que sufren. Y ella que conoce mejor que nadie el sufrimiento nos sigue diciendo como al humilde San Juan Diego y en él a nosotros no te preocupes ni te inquietes por nada hijo mío, acaso no estoy yo aquí que soy tu madre, acaso no tengo acaso no te tengo en mi regazo, es decir donde se encuentra su hijo Jesús, donde se da la protección vital, allí en él el verdaderísimo Dios por quien se vive. miremos y contemplemos esta escena del dolor de María y que nos acompaña a todos y particularmente pues a este pueblo de México con toda su situación dura y difícil ella será la que nos una a todo este pueblo de México si aceptamos precisamente el mensaje del crucificado de su hijo amado Jesucristo el Señor que así sea así sea de pie elevemos hermanos nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo por hemos diciendo Padre misericordioso escúchanos Padre misericordioso escúchanos para que los fieles con la mirada fija en Cristo autor y consumador de nuestra fe no se gloríe sino en la cruz de su Señor oremos Padre misericordioso escúchanos para que la sangre derramada de Jesús que habla más favorablemente que la de Abel reconcilia con Dios a los pecadores que aún están lejos de él oremos Padre misericordioso escúchanos para que Cristo nuestra paz destruya con su cuerpo el odio muro de separación entre los pueblos suprima toda enemistad entre los hombres y conceda al mundo entero la concordia y la paz oremos Padre misericordioso escúchanos para que todos nosotros justificados por la sangre de Jesús y reconciliados con Dios por su muerte seamos salvados de la ira oremos Padre misericordioso escúchanos por los peregrinos de danza de los negritos de Santa Helena de Lepan Tinnilla Cuatepal Puebla oremos Padre misericordioso escúchanos para que el ejemplo de María sufriente al pie de la cruz de valor a los que viven rodeados de dolor y de dificultades de manera particular nuestros hermanos enfermos que están en clínicas en hospitales en sus casas y los que sufren por tanta situación de problemas y dificultades en nuestro país y en el mundo oremos Padre misericordioso escucha Señor las oraciones que tus fieles te han presentado al celebrar hoy esta conmemoración en honor de la madre de tu hijo y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Le ofrecemos, Señor, este par que es perdido, que tu cuerpo y tu sangre me darán convertidos. Por el vino y el pan le ofrecemos el fruto de nuestro trabajo. La ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el trato. Le ofrecemos, Señor, este par y este vino, que tu cuerpo y tu sangre me darán convertidos. Juntamente, Señor, le ofrecemos la vida que tú nos has dado. La esperanza, la fe y el amor, que nos hace sentirnos hermanos. Le ofrecemos, Señor, este par y este vino, que tu cuerpo y tu sangre me darán convertidos. Con el vino y el pan le ofrecemos el fruto de nuestro trabajo. La ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el trato. Le ofrecemos, Señor, este par y este vino, que tu cuerpo y tu sangre me darán convertidos. La ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el dolor, la alegría y el dolor. La ilusión de vivir, el dolor, la alegría y 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 el dolor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo y conviértelas en el sacramento de nuestra redención, en la que cooperó generosamente la Virgen, permaneciendo intrépida junto al altar de la cruz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y cuando es tu gracia. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque en tu providencia estableciste que la Madre permaneciera fiel junto a la cruz de tu Hijo, para dar cumplimiento a las antiguas figuras y ofrecer un ejemplo nuevo de fortaleza. Ella es la Virgen Santa que resplandece como Nueva Eva, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también la mujer contribuyera a la vida. Ella es la misteriosa Madre de Sion que recibe con amor materno a los hombres dispersos, reunidos por la muerte de Cristo. Ella es el modelo de la Iglesia esposa, que como Virgen intrépida, sin temer las amenazas, ni quebrarse en las persecuciones, guarda íntegra la fidelidad prometida al Esposo. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Bendito, santo, 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 созн themen y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana es el cielo! ¡Bendito es que viene el nombre del Señor! ¡Oh, sana es el cielo! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! ¡Gracias, por favor! Amén. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro bispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmían en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza que Cristo nos dio, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciéndole como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Amén. 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 ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, del piedad de vosotros! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, del piedad de vosotros! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, del piedad de vosotros! ¡Cordero de Dios! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, del piedad de vosotros! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, del piedad de vosotros! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, del piedad de vosotros! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! inunde con su amor el mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que regresen con bien hermanas y hermanos peregrinos a su lugar de origen, con la confianza que nuestra Madre ha escuchado su plegaria, su oración. Que pasen todos buenos días. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!